Lo primero que debemos hacer es mantener por 10 segundos en nuestras manos con el CPU para liberar la energía, tanto que tiene el CPU como lo tenemos nosotros. Primero sacamos el cable que va conectado hacia la fuente de correr. Ahorita sacamos los pernos del case. Esto es rápido, no nos toma mucho tiempo. Aquí les voy a explicar los puertos que tiene el CPU. Este es puerto, los puertos PS2 son del teclado y del mouse. Aquí, este es un puerto paralelo que contiene 25 huequitos hembra. Este es un puerto AVG que sirve para conectar del CPU al monitor, del CPU al proyector o del CPU a un televisor. Aquí encontramos los puertos de USB que nos permite conectar memorias en discos extraíbles. Aquí en estos son puertos RJ1145, el 11 es más pequeño y el 45 es más grande. Que sirve para conectar el cable de cables del internet al CPU o también llegan en los routers para tener internet inalámbrico o también llegan en los teléfonos. Estos son los puertos de audio. Aquí va el parlante y el micrófono. Procedemos a sacar el ventilador con un desarmador plano. Aflojamos los switches que serían estos. Metemos, metemos el desarmador plano delicadamente, en el fin de evitar daños de aquí al computador. Aquí como ven, es rápido esto, bien. Lo sacamos delicadamente. Aquí están, como pueden ver, es el ventilador. Lo sacamos y le damos limpieza con una brocha. Se lo limpia suave y delicadamente. Y lo ubicamos. Aquí se va a acercar. Acercamos el seguro que tiene aquí. Como ven, todos los puertos tienen seguros para que segure. Se lo proponen, no se lo cortan. 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 Como ven aquí, este es el micro procesador. Se lo cortan. Se lo cortan. Se lo cortan. Como ven aquí. Tienen los bienes, bueno, todavía lo tenemos por acá. El microprocesador. El microprocesador. El microprocesador. extraer el bus de datos. Va conectado acá a la manera de decidir o dividir y también va acá al disco duro o también al main. También se lo conoce como bus de datos o un cable plano o ID1. Lo ponemos por acá. Sacar la disquera. Como este es un camus viejito activo. Tiene una disquera y lo van a poder sacar de la siguiente forma por descargar el spray. De esa forma se lo saca para adelante pulpando hacia adelante. Listo. Como podemos observar, este tiene los conectores ID. O pables planos. Lo podemos poner en un lado. Bueno amigos, procedemos a sacar el disco duro delicadamente. Como pueden ver, este perro lo ponemos en un lugar para no equivocarnos. Este disco duro como tiene los pernos, procedemos a sacar el otro. Listo. Aquí están los dos pernos que entran en el disco duro. Luego lo hacemos hacia atrás para poder sacar el disco duro. Lo cogemos de esta forma. Para que no se vengan a dañar los circuitos que se encuentran dentro. Como pueden observar, aquí se encuentra el disco duro. Y la capacidad tiene de 842 GB. Gracias amigos. Yo les voy a explicar cómo se extrae la memoria RAM. Bueno, primero, donde se ubica la memoria RAM se llaman bancos de memoria o ranuras de memoria. Donde van ubicadas las memorias. En este caso la memoria RAM tiene dos seguros. En el cual se los saca al Huawei para no poder ocasionar daño. En este caso la memoria se la saca de esta manera para evitar no dañarla y no tocar las ranuras que tiene. En este caso se la limpia con un borrador de queso para evitar que el polvo que ha estado ahí esté ocasionando daños y no dé un buen funcionamiento al computador. A continuación voy a proceder a sacar la memoria RAM para darle un mantenimiento exacto. En este caso vamos a proceder a sacar los tornillos. ¡Vamos! 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 La procedemos a sacar con delicadeza para evitar daños de la memoria. En este caso vemos los puertos donde va el microconectador. Tenemos los bancos de memoria, los conectores de energía, el principal, el T1. Tenemos un disipador de calor y como siguiente tenemos aquí los bancos de tarjeta de red inalámbrica, de video. En este caso hay dos bancos de memoria por si acaso queremos implementar una segunda. Bueno, mi memoria es una Intel lecture board. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!